Conectamos ya, tenemos que disfrutar con el esfuerzo, el sacrificio y el compromiso y máxima intensidad. No hay paciencia, si el balón toca la rueda, la reacción, guarda, fuego, bien, reparte el juego, toma, abre, partido, tranquilo, precisión, gol, bien, buenísima, ahora, fuego, perfecto, sigue, sentir, sentir, salir, gol. ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Buen de pío! ¡Buena! 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 Gracias por la invitación, os espero en Madrid, en el Máster Superior de Preparador de Porteros, organizado por CENAFE. Allá donde esté la formación, siempre me gusta estar.